Hola a todos y bienvenidos a TV Cotilleo. Aquí encontrarás las noticias más frescas del mundo de la prensa del corazón, análisis exclusivos y todo lo que necesitas saber sobre la vida de los famosos. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo detalle. Julen Pereira habla del último y tenso encuentro entre Anabel Pantoja y Omar Sánchez, hay que pasar página. Julen Pereira tampoco se ha podido quedar al margen del último y tenso encuentro protagonizado por Anabel Pantoja y Omar Sánchez. El ex concursante de Supervivientes ha contestado a las preguntas de los periodistas de Europa Press en el último desfile de Félix Ramiro en el que él ha participado. El esgrimista ha hablado de ese cara a cara tan sonado entre su ex y el canario y ha dejado clara su postura con respecto a este tema y todos los mismos relacionados. El deportista olímpico ha comentado que quiere dejar de hablar de Anabel Pantoja tras sus últimos titulares, a la que le ha deseado todo lo mejor en la recta final de su embarazo. Para el la que fuera concursante de GHVIP es pasado desde que se diera a conocer su relación con David Rodríguez, su fisioterapeuta. Sin embargo, ante las preguntas de los periodistas este ha hecho una excepción y se ha pronunciado tras el desplante público que Anabel hizo a Omar Sánchez. Es un tema que voy a dejar en el pasado. Las actitudes de Omar, las actitudes de Anabel, las actitudes de X personas creo que ni la voy a comentar porque no me incumben ahora mismo en este punto de mi vida. Ahí lo voy a dejar, ha comenzado diciendo, aunque tras eso sí que ha querido dejar constancia de un consejo que él mismo se aplica y que también vale para los protagonistas de este inesperado cara a cara. El hijo de Erelis Ramos ha manifestado lo que él está haciendo y que cree que es lo mejor para poner fin al cruce de declaraciones de este triángulo entre él, Anabel Pantoja y Omar Sánchez. Creo que hay que pasar página. Dejémonos un poquito así, que hay que pasar página. Lo que pase ahora con él, con ella o lo que esté pasando ahora mismo en el mundo del corazón, no me incumbe a mí ahora mismo, ha explicado Rotundo. En su caso, Julen Pereira no duda. Hace tiempo que pasé página con Anabel y por eso mismo creo que no es el momento de contestar ya estas preguntas, ha zanjado sobre el asunto en el que han pedido su opinión.